Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Hoy estamos a 6 de septiembre del año 2022. Yo soy Ricardo Ríos Contreras y reporto con todo el gusto del mundo para este canal de YouTube. Hoy te tengo los pormenores vividos en la toma de la Secretaría de Finanzas, en las negociaciones que se vivieron, los resultados que se vivieron y que obtuvieron de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respecto al paro laboral que ha sido indefinido desde hace algunos cuantos días. Conoce los detalles en unos instantes más. Como siempre te solicito cuatro favores. Uno, dale me gusta a este video por favor. Dos, compártelo en tus redes sociales. Tres, si no te has suscrito a mi canal de YouTube o en Facebook, por favor, hazlo inmediatamente. Y cuatro, por ningún motivo olvides activar todas y cada una de las campanitas para que las notificaciones tanto de Facebook como de YouTube te lleguen y te enteres cuando yo tenga nuevos videos, nuevo contenido o bien actualizaciones de los mismos disponibles para ti. Pues resulta que hoy en la mañana nos despertamos como el fin de semana anterior, como el viernes de la semana anterior. La Secretaría tomada por dentro por la D31, por los compañeros de PAE, al exterior por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el UCICAM también tomado por la CENTE y ahora la novedad es que finanzas de gobierno del Estado, las oficinas que están ahí en Felipe Pescador, están tomadas o fueron tomadas por el CENTE. Muy de mañana a las 8, 8 y fracción estuve yo ahí y platiqué con el profesor Lorenzo Salazar Lozano y esto fue lo que me dijo. Nos encontramos con el profesor Lorenzo Salazar Lozano. Profe, pues una vez más aquí en la toma de las oficinas de finanzas del gobierno del Estado. Sí, sí, hoy acatamos la disposición, el acuerdo que emitió, que tomó ayer el Comité Ejecutivo y ampliamos las acciones, además de estar en las escuelas hoy y de seguir con el paro de labores. Entonces, esta mañana estamos tomando la Secretaría de Finanzas, una parte, solamente una parte del Magisterio, los tocó la condición de venir a cerrar. En los municipios estamos haciendo presencia en las recaudaciones de rentas. Ahí en algunos casos se va a cerrar, en otros hemos valorado que sea nada más un cierre simbólico para no cerrar la llave de ingresos del gobierno. Que finalmente lo que queremos es que tenga dinero para pagarnos, de eso se trata. Los problemas se trata de resolverlos, de irlos haciendo más complicados. Y desde el temprano ahora nos encontramos aquí, una representación muy significativa, somos más de 200. Y a esta hora ya les podemos decir que ya tuvimos comunicación con los funcionarios del gobierno, pactamos una mesa de trabajo para ahorita a la una de la tarde. Ojalá que ya ellos puedan ofrecernos algo que constituya respuesta en el nivel que se espera. Sí, pero finalmente estamos dando una muestra de que no vamos a tener disposición de tolerar que se lastime el salario de los maestros. En este caso la respuesta que se espera es el pago total. Esa es la posición que tiene el magisterio. Así nos lo han expresado los representantes de delegaciones, compañeros de escuelas. No quieren pagos parciales, un pago total. Esa es la posición ahorita. De ser negativa la respuesta que den ahorita a la una de la tarde, ¿qué seguiría, profe? El comité se reuniría por la tarde para hacer el análisis, tomar las decisiones. Hemos dicho que somos los maestros y que esta lucha debe ser en ese nivel, en el nivel de los maestros. Entonces, pues hay que analizar con serenidad y con inteligencia cuál es la situación. Y se tomarán medidas, pero lo más seguro es que sea el que se tomen más acciones, además de las que ya platicamos. Profe, en el caso del dinero restante, los 250 millones de pesos, bueno, el gobernador ha dicho que antes de salir lo iba a pagar también totalmente. Así es. Eso ha sido motivo de una permanente comunicación, tesón de parte nuestra. Hemos tenido apenas hace dos domingos una reunión con el señor gobernador, con este tema principalmente. Y él ratifica compromiso, como lo ha hecho públicamente, que él no se va a ir sin parar. Dejando pendientes con la 44. Platicaremos, pues, después de la una de la tarde, profesor. Ojalá que haya respuesta positiva. Ojalá, ojalá ya tengan condiciones para resolver. De no ser así, bueno, pues habrá noticias. Otras medidas. Gracias, profesor. A la orden. Nos comentaba, pues, el profesor Lorenzo Salazar Lozano que había el compromiso del gobierno del estado, todavía en las últimas pláticas o en las pláticas más recientes, de que no se iba a ir sin pagar. Bueno, esto se estaba viviendo muy de mañana. A media mañana le informaba el profesor Lorenzo Salazar Lozano a los asistentes que a la una de la tarde iba a tener una reunión con algunos miembros del gabinete del gobierno del estado. Al mismo tiempo, algunos compañeros del CENTE, no de la CENTE, decidieron tomar algunas calles. Y esto es lo que ocurría mientras él daba el discurso y los otros compañeros cerraman las calles de Felipe Pescador. Se lastimen a la sociedad. No avalamos ahorita el que se sienten en calles, como lo están haciendo otras personas. Vamos a convocar, vamos a ir siete miembros del comité y vamos a invitar a tres secretarios delegacionales de los presentes para que escuchen lo que se va a hablar. La idea es que se desgaste el gobierno, no que nos desgaste un corte. Nosotros vamos a permanecer aquí hoy durante toda nuestra jornada. Y si no hay arreglo hoy, habrá una reunión de comité y habremos de tomar acuerdos. Pero lo más seguro es que si no hay arreglo hoy, mañana regresaríamos a tomar aquí y estaríamos los compañeros de las otras regiones haciendo presencia en otras dependencias, cerrando otras estancias. y por el canal que tenemos establecido les vamos a informar. Entonces, qué bueno, felicito a todos los que estamos aquí en la lucha y en esta lucha de maestros, insisto. En ese nivel debemos estar, porque debemos poner el ejemplo, como lo hemos hecho siempre. Entonces, ahorita en lo que vamos a tener en la Casa de Gobierno, este diálogo con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Todavía, conforme a lo que se habla, todavía no tenemos mucha noticia de que ya tengan el dinero. Pero es el problema de ellos que tienen que encontrarlo. Nosotros seguimos en lo nuestro. Obviamente que cuando ocurren este tipo de circunstancias, hay personas que tienen diferencia de opiniones. Hay quien dice, no, lo mejor es hacer esta acción. Hay que tomar esta medida, hay que seguir esta estrategia. No, hay que tomar la otra. Se entiende perfectamente, ¿no? En este caso, los compañeros encabezados por la maestra María Guadalupe Arellano decidieron cerrar las calles. Y esto es lo que ella nos decía. Sí, por iniciativa propia tomamos la decisión, porque estamos aquí desde las 7 de la mañana y el profesor Lorenzo y los representantes no nos han informado nada sobre cómo está la situación de nuestros pagos, de nuestras prestaciones. Ellos no han tomado la iniciativa ante nosotros para explicarnos cómo estamos nosotros aquí ante esta situación del retraso de nuestras prestaciones. No habían hablado hasta que cerramos las dos calles y el profesor Lorenzo se dirigió, si acaso, 5 minutos a hablar y aún no tenemos respuesta de nada. Estamos haciendo una exigencia a nuestras prestaciones, a nuestros pagos, porque es un derecho de todos, como cualquier trabajador. Entonces, si no tenemos estas medidas, AISPURO no ha dado la cara, no está aquí con nosotros haciendo una negociación por miedo, por temor, porque las cosas políticas así no se hacen. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros como maestros ante esta situación? Ustedes pertenecen al CENTE, ¿no? Sí, somos de sindicato. Pues el pago de nuestras prestaciones, que vayan en orden, porque dicen, un día antes que nos tuviera que llegar el pago, nos informaron, ah, se va a tardar hasta el día 7. Ellos ya tenían todo arreglado, todo hablado, todo entre ellos, y a nosotros un día antes se nos informó. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya tienen todo arreglado, que los docentes no les importamos, que nuestro sindicato no nos está defendiendo. Y buscamos que a escuro de la cara, que nuestros representantes estén también dando la carga. Perfecto, maestra. Muchas gracias. Aquí seguiremos al pendiente. Gracias. Estaban cerrados ambos carriles. En un momento determinado, decidieron abrir uno y dejar uno cerrado. Bueno, llegó la una de la tarde, el profesor Lorenzo Salazar Lozano y quienes se decidió fueron a la reunión. Una vez que regresaron, esto fue lo que comunicaban al llegar. Compañeras, compañeros, acabamos de terminar la reunión que les informamos en la mañana. Antes de informarles, quisiera yo hacerles un comentario de la vivencia que estamos llevando. Cuando se inicia una lucha, uno sabe que hay condiciones en las que inicia, pero no sabe cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. En una lucha se sufre, de poquito a mucho. En todas las guerras hay muertos. Y la inteligencia está en evitar que los costos sean lo más bajos posible y que los resultados sean lo mejor posible. De eso es de lo que se trata siempre cuando hay un conflicto. En las escuelas, hoy estuvieron ya nuestros compañeros y nos informan de casos interesantes donde estamos aprovechando para cohesionarnos como escuela, como equipo. Y esto nos va a fortalecer que estos procesos de lucha nos sirvan para eso siempre, para salir más fuertes. Con eso solo, ya hemos obtenido quizás la más importante victoria. Estuvimos pues ahorita ya informándoles con las autoridades de los tres órdenes del gobierno involucrados. Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación. El Secretario de Finanzas específicamente no estuvo porque él anda intentando, haciendo su tarea para conseguir el dinero. Nada más que no tenemos ya una noticia de que esto se haya resuelto en el nivel que se debe resolver. Y como hemos construido todos el acuerdo que solo se va a resolver cuando nos paguen todo, entonces, ahorita les informamos que lamentablemente no hay acuerdo todavía. No está resuelto. Así que, seguimos en la lucha. ¿Sí? El día de mañana, ahorita en un rato, vamos a tener reunión de comité para analizar cómo sigue la estrategia para el día de mañana. Lo que sí seguramente es que esto no lo vamos a soltar. Seguimos obrando con la inteligencia que nos obliga a ser maestros. ¿Sí? con el cuidado con el cuidado de no confrontar a la sociedad. Nosotros estamos al servicio de ella y debemos mantenerlos siempre como nuestros aliados. Hasta hoy lo hemos conseguido aún con la medida radical de mantener el paro. vamos a continuar con nuestra lucha. Más tarde, saldrá el comunicado. Les sí les compartimos que recibimos el informe, las fotografías de la subsecretaría de gobierno en la laguna cerrada, de las delegaciones, recaudaciones de renta en los municipios con la presencia de nuestros compañeros. Algunas sí se cerraron, otras decidieron permitir que la gente fuera a cooperar para esta causa. Vamos a dejarlo ahí. A las seis de la tarde, compañeros de comité, vamos a reunirnos y si para esa hora no hay ninguna novedad con estos elementos, habremos de tomar la estrategia para el día de mañana que les comunicaremos de inmediato a través del medio que ya establecimos. Ahorita sí, reconocerles, no es fácil alcanzar una victoria, pero el solo hecho de que estemos juntos lo es. Y el mensaje poderoso que estamos mandando que muy mayoritariamente hemos entendido que solo juntos en una sola idea, en una sola lucha se pueden alcanzar los máximos objetivos. Lo estamos dejando también ya como un precedente. Hoy es un tema y mañana viene y pasado otro y otro y otro tema. Y si sabe el gobierno en turno que la 44 hay que respetarla porque saben luchar unidos, vamos a tener mejores tiempos. Ahorita yo los invito nomás a gritar Sente, 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 Unidad, 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 Unidad. Y arriba la sección 44. Aquí nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. aquí nos vemos a las 7 de la mañana. Mañana seguramente va a haber otras cosas en las que van a participar los compañeros de las otras regiones. los invito a que sigamos en cuelga porque no estamos respaldados. Nuestro pago no ha salido y si no hacemos presión así vamos a seguir. yo quiero invitarlos. Ahorita no me prestaron el micrófono para que ustedes me escuchen. ¿Sí? Entonces yo quiero que todos estemos unidos y seguir con este paro hasta que se nos pague y que no vayan abonos y que no vayan, sino que estemos todos aquí hasta que se nos pague todo lo que se nos debe. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Por eso no me prestaron el micrófono porque no quieren que nos juntemos. Por eso nos separaron en zona. Como se pudieron dar cuenta al final del video la maestra quiso tomar el micrófono, quiso tomar la palabra, no se la concedieron pero al finalizar el profesor Lorenzo Salazar Lozano le mandó llamar, tuvieron un diálogo no solamente con ella sino con algunos maestros inconformes con los que habían tomado o cerrado las calles anteriormente y estuvieron intercambiando puntos de vista, ideas, en algún momento se tornó ríspido, álgida la conversación, sin embargo, me pareció muy bien, incluyente, plural, bien de su parte, no como otros que pretenden acallar las voces que piensan diferente. Esas voces ahí las escuché, ahí, en este evento del día de hoy. No abundo más en este tema pero tú que pretendes acallar voces que piensan diferente de ti sabrás a lo que me refiero. Entonces, bueno, regresando al tema del profesor Lorenzo, muy bien, muy bien, me pareció excelente que dialogara, que cada quien expresara sus puntos de vista, excelente. Ya para finalizar, yo tenía algunas dudas y de nueva cuenta platiqué con el profesor Lorenzo Salazar Lozano y esto fue lo que me dijo. Sí estuvo la representación de la Secretaría de Gobierno de Finanzas y de Educación. Ellos vuelven a explicar que tienen la voluntad de pagar, no han conseguido tener el dinero, los trámites que han realizado ante el gobierno federal expresan que están completos, que van bien, pero que no tienen una certeza en cuanto al día de llegada del dinero. Entonces, el día de hoy no hay una completa seguridad de cuándo lo van a tener. Por tanto, ni siquiera el día de mañana, día 7, en el que se había hecho ofrecimiento de que se pagaba inicialmente y que no aceptamos, como no seguimos ahorita aceptando el que se vaya a pagar de manera parcial. Entonces, ahorita vamos a tener reunión de comité y acordaremos las acciones para el día de mañana y nosotros no dejamos de convocar a que todos estemos juntos. Hay muchas maneras de pensar, pero si estamos realmente unificados, pues es más el poder que tenemos para encontrar respuestas. Te planteo un escenario, profe, si para el día 14, 15 que sale el gobernador no hay pago, ¿seguiríamos en la misma postura? El comité ejecutivo que es el principal órgano de gobierno que tenemos en la sección irá evaluando, irá evaluando toda esta explicación que hoy conocemos que el gobierno federal no ha demostrado en los hechos la voluntad de Durango para hacer llegar los recursos. Bueno, pues también habrá que evaluarlo, ¿no? Pero el comité tomará las medidas que considere. ¿Mensaje para la base final, profe? Solo ese, mantenernos unidos, aunque pensemos diferente, aunque tengamos otras ideas, es en torno de nuestra sección, en torno de una acción en la que estemos todos, como tenemos mejores garantías. Ahí tienen ustedes las palabras del profesor Lorenzo Salazar, losanos secretario general de la sección 44, y dijo algo importante, podemos pensar diferente, por supuesto que podemos hacerlo, no quiere decir que uno tenga razón y el otro no, simple y sencillamente que no coinciden los puntos de vista, el respetar a quien piensa distinto de mí es sumamente importante, claro, también lo es la unidad y trabajar en conjunto, y debo de empezar por respetar al que piensa distinto de mí, eso es obvio, y más en este tipo de cuestiones donde hay tanto en juego, hay tanto dinero y tantos intereses y obviamente que cada quien fija una postura y la defiende con sus argumentos, a final de cuentas lo que queremos todos creo es que se nos pague el bono, que antes de que se vaya el gobernador nos pague el dinero que nos debe según lo ha prometido y que todo termine en santa paz, regresando los maestros al aula como debe de ser, los líderes a su a su sindicato, a las instalaciones del sindicato y a trabajar tanto en el pleno como en la convocatoria para renovar este comité que ya tiene seis años de edad o de antigüedad. Ahí tienes la información compañero, déjame tus comentarios, a ver qué piensas tú al respecto de todas estas circunstancias que se dieron, a ver qué opinas tú al respecto. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, gracias por haber llegado hasta este punto en el video y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye.